¿Qué hora será? Casi son las nueve, hay el tanguele que viene ahí ya ¡Cagüen chas! Buenos días, Valentín Buenos días, señor tanguele No era aceite sin nombres lo que había en las tinajas ¡Cállate! Será huevón el pelotudo, paupérrimo de mierda, sobreestimado animalico, me cago en chuchos Pero, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, comencemos ¿Dónde están tus colegas? ¡Valentín! Pero si yo no he sido, mister tanguele Ay, ahora te maldigo apestoso con mis dibujos Ay, el apestoso Ahí te va la maldición ¡Pañun! ¿Qué has hecho, maldito uno? Bueno ¡Splash! Pero, ¿qué has sido? No me borre, Valentín Váyase, señor tanguele, váyase Siempre gano Ay, son las nueve Tengo la sensación de que mi vida se repite Repite, repite, repite Ja, 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 ja Tra, la, 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 la Aquí llega el final del cortuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!